Muchas gracias y buenas noches. El pacto por el agua. Irónicamente, como una isla que somos, si hay algo que el Estado debe garantizar al ciudadano, es el acceso al agua. Sin embargo, algo tan básico como garantizar el agua potable parece estar sujeto a decisiones e intereses particulares que de no ponerse de acuerdo, mantendrán a nuestro país en un estado de vulnerabilidad tal y como hemos estado viviendo en esta última semana con la sequía que produce el fenómeno del niño. Nuestro país no puede aspirar a tener cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento, tampoco acceso a recursos hídricos para la producción de agrícola, así como ríos limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio si no se adopta un plan estratégico de acción en corto, mediano y largo plazo. Como una forma de garantizar esos servicios, el presidente actual propuso un Pacto Nacional por el Agua como una de las 13 propuestas de reformas que justamente están en el aire. Pero al parecer, los egos de nuestros políticos, de quien logre o no el pacto, junto a los intereses particulares de quienes ven en la escasez del agua como una oportunidad de negocios, es más importante que el hecho de que 11 millones de dominicanos consigan tener agua potable. El agua, de hecho, no es uno de los temas que están en la discusión popularmente en las propuestas políticas. Sin embargo, afecta diariamente a los hogares dominicanos porque 6 de cada 10 hogares urbanos y la mitad de los hogares rurales en este país reportan suministro de agua intermitente, es decir, que se va. Más de dos tercios recurren a tanques, cubetas, galones, bombas o cisternas para almacenar el agua del consumo diario. En los hogares más pobres son los que más padecen este tormento, pues el 40% de los hogares más vulnerables destina un 12% de sus ingresos a adquirir agua y de ese porcentaje, un 95% es para agua embotellada que compra a empresas privadas. Y aquí estamos nosotros, viendo como ante la mirada indiferente de nuestros políticos y los negociantes del agua, vivimos otro año más de sequía por falta de la gestión con racionalidad de nuestros recursos hídricos. Soy Angely Moreno y usted tiene la palabra.